Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. El episodio 31 de Kingfisher ha terminado con un final emocionante. Por lo que podemos ver en el tráiler, la escena de la corte de Seiran y Ferit fue filmada. Incluso vimos en el tráiler que Hal y Shah y Ferit salieron de la sala del tribunal. Sin embargo, estas escenas no se transmitieron en el episodio. Entonces, ¿se divorciarán Ferit y Seiran? Echemos un vistazo a lo que sucederá. En primer lugar, todos recordarán que Ferit le dijo a su padre en este episodio, eres demasiado cobarde para renunciar a lo que te dio mi abuelo. Sin embargo, fue bastante absurdo que Ferit, quien dijo esto, dijera quiero el divorcio, en la sala del tribunal, temiendo que su abuelo lo amenazara en la sala del tribunal. Porque Ferit, que gritaba a todos diciendo que su familia le tenía miedo a su abuelo, dijo que quería el divorcio delante del juez, por miedo a su abuelo. Sin embargo, también existe la posibilidad de que Ferit haya hecho esto no porque le tuviera miedo a Hal y Shah, sino para hacer sufrir a Seiran después de que Ifakat dijera que vio a Seiran con un vestido de novia. Independientemente, creo que esta escena resultó ser un gran cambio. Y aunque pensé que Seiran sería el que querría divorciarse y Ferit no querría divorciarse, Ferit fue el primero en darse por vencido. ¿Querrá Seiran el divorcio? En primer lugar, a lo largo del episodio, Seiran estuvo bastante provocado al respecto. En la escena en la que Seiran se encuentra con Ifakat y la modista de bodas. Ifakat dio a entender que Seiran no podía divorciarse al decir que Seiran podría darse por vencido en el último momento. Por supuesto, lo hizo a propósito porque sabía lo aficionado que estaba al orgullo de Seiran y, al hacerlo, empujó a Seiran hacia el divorcio. Al mismo tiempo, cuando Seiran fue a ver y hablar con Ferit en el gimnasio, Ferit también provocó a Seiran diciéndole que se casaría con Pelín y que le causaría un gran dolor a Seiran nuevamente. Seiran le dijo a Ferit, te veré mañana en la sala del tribunal. Finalmente, cuando llegó a golpear a Kazusuna, Seiran se paró frente a su padre y dijo que no se divorciaría si hacía algo. Entonces, cuando miramos todas estas escenas, parece muy difícil que Seiran no quiera divorciarse. Porque todos jugaron por el orgullo de Seiran y lo provocaron. Finalmente, como todos vemos, Seiran se sorprendió cuando Ferit dijo que quería el divorcio en la corte, e incluso hay quienes dicen que se desmayará en la sala del tribunal. Pero según algunos informes que escuché, la producción filmó la sala del tribunal de dos maneras diferentes. En otras palabras, hay dos escenas en las que Seiran dice que quiere divorciarse y que no quiere divorciarse. Por supuesto, cuál se transmitirá depende de las reacciones de los fanáticos de la serie. Por lo tanto, no se dio a conocer en el tráiler y según las reacciones en las redes sociales, cómo se planeará la escena de la corte. Sin embargo, creo que Seiran dirá que quiere el divorcio. Porque, como dije, parece un poco contradictorio con la estructura de Seiran que puede hacer algo diferente, mientras que todos han jugado tanto con Seiran y lo han provocado. Sin embargo, siempre puede haber una esquina opuesta. Sin embargo, Ferit todavía ignora todas las experiencias de Seiran, y ni siquiera es completamente consciente de lo que está pasando Seiran en casa. Sin embargo, aunque Ifakat es consciente de todos los planes que ha hecho, parece bastante absurdo que sea un instrumento de estos planes. Sin embargo, también podemos pensar que Ferit utilizó deliberadamente estos planes y planeó algo diferente. Yo también lo espero. Sin embargo, al mismo tiempo, estamos en un dilema ya que vemos que Ferit no está muy molesto y sonríe un poco mientras sale de la escena de la corte en el tráiler. Aunque esta escena está en el tráiler, no se incluyó en el episodio. Sin embargo, mirando esta escena, parece que ha sucedido algo bueno. Por eso todavía no podemos decir nada claro sobre su divorcio y solo nos queda teorizar. Entonces, ¿de quién supo que Ifakat Seiran también era modista de bodas? Sabes que Ifakat ha estado colaborando con Serrin durante un tiempo. Sin embargo, llevó a Gulbun y Pelin a una tienda especial de vestidos de novia especialmente para conocer a Seiran. Entonces, ¿cómo supo Ifakat que Seiran estaría allí? Como saben, la persona que arregló Safet para Asuna y la persona que contactó a Safet Aaya era Ifakat. En otras palabras, Ifakat probablemente continúa haciendo planes reuniéndose con Safet Aaya. Y probablemente así fue como se enteró de que Seiran también es modista de bodas. Después de todo, su plan fue muy exitoso, y Gulbun vio a Seiran con un vestido de novia. Y los Gulbun fueron a ver a Pelin con un vestido de novia en Seiran. Ya dije que esta escena podría ocurrir en mi análisis anterior, y resultó ser cierto. Al mismo tiempo, otra cosa que veremos en el episodio 32 será la infancia de Fuat y Ferit. Como saben, Ferit presionó mucho a Gulbun en este episodio y dijo cosas sobre guardar silencio sobre todo. Aunque Gulbun sabe que su esposo la está engañando, guarda silencio sobre todo y juega a los tres monos y lo ignora. Sin embargo, en el nuevo capítulo, creo que también se mencionará la juventud de Gulbun y las relaciones entre Fuat y Ferit. Hay una noticia más, pero esta es una noticia un poco peor. Zuna definitivamente tendrá que casarse con Safet. De hecho, en algunas imágenes de la parte trasera del episodio, parece que se ha mantenido y decorado una nueva casa. En otras palabras, parece que Safet probablemente comenzó esos preparativos para la boda después de casarse con Zuna. En otras palabras, parece que vendrán tiempos mucho más difíciles para Zuna. Sin embargo, el evento más esperado en esta boda es que Ferit extrañará a Seiran de esta boda. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.